Te veo luego para contarte mi mentira Para que nadie más que tú las tuyas me las diga Te veo luego y en tus confusiones Queriéndome mentirme dígame Dígame la verdad Oyéndote fingir sabré tantas cosas de ti Ay, 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 ay de ti Ay, ay, ay de ti Pero te veo, te veo, te veo, te veo luego Chao, chao Te veré y te hablaré Y te diré Lo que no siento y lo que siento no lo diré Te veré y te hablaré Y te hablaré y te diré Lo que no siento pero prefiero Te veo, te veo, te veo luego Chao, chao Te veo luego Chao, chao Te veo luego Chao, chao Te veo luego Cuando me encuentro contigo Te digo lo que no siento Lo que siento no lo digo Prefiero decirlo luego Pero te veo, te veo, te veo, te veo luego Chao, chao Te veo luego, chao, chao Te veo luego, chao, chao Te veo luego, chao, chao Te veo luego para contarte mi mentira Pa' que la tuya me la diga Chao, chao, yo te veo luego Eh, oye, te veo luego, eh